Vamos a partir el programa un poquito. Tenemos esta sintonía que Albert Paredes nos grabó recientemente para tener de fondo mientras vamos haciendo mi arroyo. O sea, el rock, ¿qué te parece a ti el Albert Paredes? Sergio, artiste. Me recuerda un poco la de Titanic, ¿no? En principio. Es una versión libre de Los rockeros van al infierno de Barón Rojo. Bueno, sí, se expiraron, ¿no? Los de Titanic en esta. No, hombre, no. Esto lo ha hecho Albert Paredes. Es que eso es indiscutible, esa guitarra. ¿Pero qué diálogo de besugos estamos teniendo? ¡Toca! ¡Tócate, argüera! Que tan solo es un momento, es un momento y no lo quiero reír. Viviré ese suspiro y que déjate de ser nadie. Para ser Dios. ¡Cágate!